Podríamos ir a otro lado. ¿Qué te pasa hoy? Estoy harta de estos escándalos. Eso me pasa. ¿Eso? Cualquiera diría que cuando estabas con la patota de Ortiz, se pasaba la vida en la iglesia. Entre aquella patota y esta, no sé qué diferencia hay. No entiendo qué quieres decir, Mireya. Cuando la semana pasada te libré de Ortiz, bien que me lo agradeciste. La semana pasada no te conocía como te conozco ahora. Dejá a la Rivera. Parece mentira, Mireya. Usted sabe que estamos aquí aceptando el desafío de la barra de Ortiz. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué estás diciendo? Ellos juraron que te llevarían de guapos. Nosotros vamos a sacar la cara por vos. Para cualquier mujer sería un orgullo eso. Orgullo. ¿Por qué? Ni Ortiz ni Rivera me han querido nunca. Yo solo les sirvo de pretexto para demostrar quién es más valiente. Pero lo mismo se pelearían por cualquiera. O por vos. Seguro. Para que sepas, por mí se han sacado chifas más de cuatro varones. ¿Qué pasa, mozo? ¿Quién ahí va a ser observado? Están el inglés y María Lavazca festejando el triunfo de Holman en la internacional. Tiene que ver cómo corre el whisky. Menos mal. Creí que se había armado otra bronca. Sí. Espera un horario y verá que no estaba equivocado. ¿Cómo? Es por orquesta. El pibe Ernesto no sabe qué tocar. Uno le pide una cosa, otro le pide otra. Qué manera más imbécil de divertir. No, 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 no. No. Gracias.